Señor Memé, si tiene tiempo podríamos comer juntos y platicar. Nunca he tenido una junta así. No tengo mucho tiempo. Para ser honesto, acepté la junta porque tenía curiosidad. Está bien, solo le diré esto. Dejé mi trabajo. Tengo un gran capital. Y me gustaría comenzar en un nuevo sector de negocios. En especial con alguien experimentado como usted. Me gustaría que combinemos nuestros poderes. No hay necesidad de hablar tanto. Vayamos directo al grano. Perdón, no entiendo. ¿Me hace esta oferta para poder estar más cerca de Oikú? Yo también leo los periódicos. Sé todo lo que sucede, ¿comprende? Está bien. Entiendo lo que dices, señor. Eso no tiene nada que ver con la oferta que le vengo a hacer hoy, ¿comprende? Llevo 30 años en esto. Una de las primeras cosas que aprendí es que no cualquier tela puede ser un vestido. Como las telas que ves, cada persona tiene una textura. Uno puede hacer un costal, mientras otro un vestido de alta costura. Para resumir, puedo decirle que su tela solo puede ser un costal. Señor Burán, manda a los que elegí a la casa de moda. Hago el pago más tarde. Claro que sí, señor Mehmed. Ahora las envío. No te voy a dejar vivir, ¿oíste? Tú ya estás muerto. No lo vas a volver a hacer. Mi amor, por favor, Sibel, tranquilízate. Piensa en lo que puede pasar con nuestra hija. No, por favor, no lo rompas. Tú sabes cuánto costó. ¿Qué está pasando? Sibel, ¿qué está pasando? ¿Qué te sucede? Cálmate. Tranquilos. No lo creo. ¿Y ahora qué le hiciste, Ilker? Lárgate y llévate el símbolo de tu traición. ¿Qué sucedió? Lee esto. Allá. Él siempre quiso a un hombre, pero resulta que ya lo tiene. Ella no necesita más. Solo éramos una pequeña parte de su vida. Ilker. Pero, ¿y esta carta? No es más que una calumnia. Por favor, ustedes, ayúdenme. Miren, tengo aquí la evidencia. Miren. Vean. Miren este bebé. Y luego mírenme a mí. ¿Nos parecemos en algo? ¿Se parece a mí? ¿Verdad que no? Yo realmente no lo sé. Míralo bien y dime. ¿Sus orejas? Solo un poco. Digo, solo un poco. Casi no. Pero, bueno, puede ser cualquiera. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te voy a matar, desgraciado. Te voy a matar, Isker. Me oíste a matar. Pero eso no puede ser. Mis orejas son enormes. Míralas muy bien. Y las tuyas son muy pequeñas. Tal vez por eso es solo un bebé. ¿No crees? Burcu, llévate a Sibel a tomar un poco de aire allá afuera. Vamos. Bien. Sibel, anda. Es mejor salir un poco. No me voy a ir. ¡Ay, no, no! ¡Bel, por favor, calma! Tomar aire allá afuera. ¿Sabes que me haces esto, Isker? ¡Te voy a matar! ¿Me oíste? ¡Te voy a matar! Ya, vamos, vamos. ¡Anda! ¡Te he de matar! ¿En serio crees que nos parecemos? Nos estás haciendo perder el tiempo. ¿Por qué nos trajiste aquí? Vamos, vamos, hágalo ya. Dígale a mi jefe que me voy del trabajo. Él me tuvo confianza y me dio un empleo. Hasta tengo un contrato. ¿Y eso qué? ¿No eres su esclava o sí, niña? Tu abuela se encargará de todo. Ya entremos. Disculpe, perdón por molestarlo, pero si es un buen momento, me gustaría presentarle a mis abuelos. Le estaba esperando. Pase, señorita Uicú. Pasen. Adelante. Buenos días. Bienvenidos. ¿Me permite, señora? Dejemos a un lado la cortesía. Denos el contrato y luego podemos irnos. ¿Quiere el contrato? Así es. Siéntese, por favor. Mire, aquí. Permítame. Les ofrezco delicia turca. Me gusta mucho el de rosas, mi amor. Oye, comamos dulce y hablemos más dulce, ¿sí? Yo no quiero. Vamos a resumir. Nos vamos a llevar a Oicú a Soje. Va a vivir con nosotros ahora. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ella debe hacerlo. Si es como lo decidieron, no hay nada que pueda decir. Mira eso, mujer. El muchacho es hijo de una familia noble. Yo creo que debo felicitar a tus padres y a los maestros que te enseñaron, obviamente. Es un gran cumplido. ¿Cumplido? Es mi palabra favorita. Lo sé. Ay, por ala. ¿Cómo está el guapo? Eres muy guapo. Él es el más guapo. Yo quiero mucho a este bebé. Qué lindo. Es increíble. El que en este chico huele muy mal. Voy a ver. Huele feo. Muy bien, déjame revisarlo. A ver. Papá está asqueroso, realmente. Vamos a dejarlo así. No pienso hacer más. No, ya abriste su pañal y no tienes otro. Tienes razón. Guardé muchos ahí para mi hija porque son muy caros. Puedes tomar uno y se lo cambiamos. Está bien, voy por ellos. Sí, se parece un poco a mí. Ay, no. No, no es posible. No soy tu papá, ¿de acuerdo? Créeme. Es verdad. ¿Y el qué? Toma, ponle el pañal nuevo. La verdad, ¿tuviste una aventura o algo así? Ya dímelo. Eso no pasó nunca. Sabes que no puedo hacer nada sin Sibel. Esto es una calumnia malintencionada de alguien que intenta destruirme. Aquí no hay espacio para errores. Piénsalo. No hay nada en mi mente. Hay algo. Dímelo ahora, Ilker. Dímelo ahora. Bueno, terminamos mi amada Sibel y yo por un periodo muy corto de tiempo. creo que sí tuve una aventura de una noche, pero no estoy seguro de nada. Había vivido. Oye, ¿cuándo pasó esto? El año pasado. En octubre o el mes de noviembre. Dame la fecha exacta, por favor, Ilker. Creo que octubre. Octubre, noviembre. Diciembre. ¿Qué estás haciendo, amigo? Espera, no me confundas. Estoy tratando de contar. Pero no me preocupes con eso. Solo fue una aventura de una noche. Pues sus orejas sí se parecen. Pero él es un niño muy guapo. Y tú no. ¡Excelente! Ahora rodillas al piso. ¡Al piso! Ahora es su turno. Vamos, ahora. ¿Así está bien, señor Salí? Señor, no, no. Debes llamarme abuelo desde ahora. Así, hijo. Hazlo así. Justo así. ¡Anda! Levanta los brazos. Levántalos. Así. Así, como si fuera su nave. ¡Eso! ¡Baila bien! Como usted diga, abuelo. Muy bien. Sigue así. ¡Haya! ¡Hazlo! Ay, no. No sé cómo acabaron así. Déjalos, déjalos. Ellos solo están bailando. Tu abuelo crió a muchos bailarines tradicionales, como él cuando era maestro. Era la cabeza de los clubes de danza. Ya, abuelo. Te vas a marear. Detente. Olvida eso, hija. Supongo que siempre bailé esto malo, ¿no? No, no. Vas bien. Muy bien. Y eso no se lo digo a mucha gente. Tienes que creerme. Crémelo, hijo. Te lo digo en serio. Señor Mehmet, disculpe, ¿qué tiene el maniquí? ¿Por qué lo cubrió? Ay, espere, espere, espere. El jefe se enoja. ¿Por qué me enojaría? Vamos, sentémonos a tomar el café que trajo la dama, ¿quieres? Bueno, es lo que me dijo antes. Me advirtió sobre eso. Pero como guste. Muchas gracias. 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 Ay, no puedo esperar. Tengo tanta curiosidad. Lo voy a descubrir ya. Si quiere puede verlo. Mira qué hermoso vestido de novia. ¿Usted mismo lo hizo? Por supuesto que sí. Yo lo diseñé. Es mi mejor pieza de la colección. Es perfecto, es amable, es respetuoso, es trabajador y talentoso, ¿verdad, Oikú? ¿Oikú? Ah, dime, abuela, ¿qué pasa? Estás tan absorta en el vestido, ¿verdad? ¿Por qué no te lo pruebas? Ay, no, no es buena idea, no creo. Anda, pruébatelo, hija. ¿No te lo puedes medir? Me van a despedir del trabajo, ¿no entiendes? ¿Por qué pasaría eso? No lo tenemos permitido. Es un poco extraña. El jefe está aquí y no se opone. ¿Qué más se puede decir? Que se lo mida. Sí, pero es que yo creo... Si la señorita Oikú quiere, puede probárselo. Vamos, niña. Mi Oikú se va a probar el vestido de novia. ¿Y ahora qué tienes, Em? ¿Algo malo pasó en la escuela? ¿Que algo pasa en la escuela? Todo pasa en casa. ¿Por qué siguen aquí los abuelos? Que se vayan. Ya, hijo, por favor, no hables así. ¿Entendido? ¿De qué hablas, mamá? Me quieren llevar con ellos. Y mira lo que dices. Uy, eso nunca. Antes preferiría morir. Tú no te vas a ningún lado sin mi hijo. Así que no te preocupes. Entonces háblale a mi papá para que les diga. Que se vayan. No los quiero aquí. Hijito, no debemos preocuparlos. Espera un poco, se van a calmar, ¿eh? Yo me encargo de eso. No te preocupes de nada, hijo, te lo juro. Entonces me voy a quedar en mi habitación, mamá. Hasta que se vayan. Ay, el vestido es perfecto, querida hija. Muy bien. Se ve divino en ti. Te ves tan hermosa como una princesa. El señor Mehmet ya va a llegar y nos va a ver. Yagmur, tranquila. ¿Qué significa esto? Estamos perdidos. ¿Por qué estás usando ese vestido? Es que... Hija, dime quién es ese hombre. Este... Hombre... El señor Mehmet. Es su padre. Ah, papá. Así es, es mi papá. Papá, bienvenido. Bienvenido. Te presento a los abuelos de Oikú que vinieron a visitarnos. Las señoras aquí y el señor Salí. Señor, no. Soy el abuelo Salí. Claro que sí, abuelo. Ellos querían ver el lugar donde Oikú trabaja. Papá. De verdad nos agrada mucho su hijo, señor Ahmed. A mis respetos, señor. Ha criado un excelente hijo. Debe estar muy orgulloso de este muchacho. No todos son como él hoy en día. Le agradezco mucho. Me da gusto, papá. Estaba a punto de llevar a los señores a conocer. Ahora puedo dejar todo en tus manos sin preocuparme de nada. Está bien. Disfruta tu día, ¿sí? Yo me encargo de todo. Hijo. Ay, Mete, esta casa es increíble. He vivido como nómada por meses y ahora todo fluye muy bien. Espero que no arruines todo, Seyma, porque no quiero que acabes en las calles. No, mi amor, esta vez no pasará. Seyma, vas a ver, seremos tan felices juntos los dos. Olvídalo, ya no sé de felicidad, pero sí será diferente. Seyma, yo ya no soy el mismo, Mete. Cambié toda mi vida. Mi casa, mi trabajo y mis amigos, todo. ¿Cambiarás tu trabajo? ¿Qué vas a hacer ahora? Nada que tú no sepas hacer. Voy a entrar a tu sector, Seyma. Pero, Mete, no entiendes nada de moda. ¿Aprenderé? Si hasta tú lo hiciste. Claro que sí lo harás. Estoy tan segura de que lo lograrás, mi amor. Parece que solo tú crees en mí. Le mostraré a todos los que quisieron burlarse de mí quién es el verdadero Meteo y Ari se sorprenderán. Nadie sabe quién soy yo en verdad. Como tú digas, está bien. Debo ir a trabajar. Vamos a disfrutar la casa esta noche. Deberíamos mudarnos nosotros aquí. Ya no tenemos nada en el pueblo, ¿no crees? Y así podemos ver a nuestros nietos diario, ¿no? Esa idea me gusta mucho. Primero, primero debemos hacer algo por el novio, conocerlo. Demasiada. ¿Qué piensas? ¿Crees que les agrado? Siempre me están mirando. Sí, claro que te van a mirar. Es porque a mí me miran todo el tiempo. Eso lo sé. Eres tan hermosa. Creo que no puedo dejar de mirarte. ¿Sabes que te extraño cuando no te veo? Ay, ya nos van a ver. ¿Qué te sucede? Déjame hacerlo de nuevo o voy a decirles que nos vamos a casar, ¿eh? No puedes. Anda. Les trajimos castañas. Huicu, ven. Hija mía, sabes que me encantan las castañas. Gracias, hijo. Estoy muy feliz. Me encantan. No. Ah, mira, papá. Así es, es mi papá. Papá. Bienvenido, papá. Papá. ¡Gracias! No te sientes mejor. Te llevo al doctor si quieres. Tantas emociones no son buenas para ti y el bebé, amiga. Olvídate de mí por un momento. ¿Sabes a dónde fueron Emre y mi esposo? Creo que de compras. Van a comprar un chupón y un biberón para alimentar al bebé. Bien. Qué bueno que lo hagan. No es su culpa. Hola, Sibel. ¿Papá? Debemos hablar, Burcu. Supongo que hay problemas de nuevo. Ahora sí. Iré a ver qué sucedió ahora. Sí, ve. Ay, eres tan, pero tan lindo. Pero no puedo fingir que eres de mi sangre. Eres hijo de mi esposo. Eres la prueba de que él sí me engañó. Ay, qué, qué bello. Hija, ¿hablaste con tu hermano? No, pero ¿por qué? Es que no aparece. No contestan mis llamadas telefónicas. Y no me llama. Ay, papá, dime qué pasa claramente para que pueda entenderte bien. El abogado llamó. Ahora resulta que a Yacy M.T. están anulando su sociedad. Por supuesto, era eminente, papá, y lo sabías. Mi hermano se lo ganó. ¿En serio? Hoy, ¿cu es inocente? Ella no debió aceptar ir a Italia con él. Papá, ella tuvo un accidente y luego un severo caso de amnesia. Mi hermano no se detuvo y abusó de la situación. Cállate. Ya vi de qué lado estás, hija. Yo solo digo la verdad. Y estoy muy enojada con mi hermano. Así es. Entiendo. Entonces tendré que hablar con Oikú. Tal vez ella sepa algo. Pues no lo creo, pero haz eso. Si te vas a sentir tranquilo, háblale. Sibyl, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Pasamos un gran día. Gracias a ti, querido muchacho. Siempre son bienvenidos. Ojalá pudiera llevarlos a muchos lugares. Ay, señor, olvidé el contrato. Eso puede esperar. Hablaremos de eso luego. Tú no te preocupes. Está bien. A tu abuelo le agradó mucho tu jefe. Hiciste malas cosas en tu relación, pero por lo menos tienes un jefe adecuado. Ah, sí. Mi jefe es realmente una buena persona. Escúchame. Te atrapé mirándolo hace un rato. Ten cuidado que estoy mirándote. Ay, no, eso no es cierto. No digas eso. Ah, las dos pueden seguir hablando en la casa. No hay que detener al caballero más tiempo. Ya vamos. Ayaz. ¿Eh? Necesito hablar algo importante con Oicú y contigo. Ayaz dijo. Lo escuché. Ayaz dijo a él. Disculpe, señor. Dígame, ¿acaba de decir que se llama Ayaz? Así fue. Oicú, ¿qué dice este hombre? Explícamelo. Habla, Oicú. Abuelo, no se enoje con ella. Fue mi idea. Pensé que les agradaría si me conocían en una situación diferente. Pues te equivocas, muchacho. Déjeme explicarle, por favor. ¿Qué va a explicarme? ¿Qué va a explicar? Oscar, ustedes nos engañaron y se burlaron. De nosotros, que somos gente mayor. Hasta bailé con usted. Debería avergonzarse. Es increíble. Entra. ¿Cómo se atreven, eh? Deprisa. Estamos trabajando con usted. Incluso desde antes de hacernos socios, señora, no tuvimos ningún problema. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere los dibujos, en verdad? Eso no. Disculpe, señora Canan. Creo que ya no me interesa trabajar con usted, así que encuentro otra casa de moda. Así de fácil se hacen los chismes. No es posible. Ahora, Onemdin se tiene que mandar pruebas como novata. ¡Olkai! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! Debes llamar a cada cliente, porque Mónica... Que su sociedad con Mónica terminó. Y tranquilizarlos de que la calidad de nuestro producto no va a bajar. Vaya, vaya. La señorita Seymar decidió trabajar. Le agradezco. Fue por la mudanza de hoy que no pude venir a trabajar, lo siento. No te autoricé tomar asiento. Por favor, señora Onem. Tengo cosas muy importantes que decirle y actúo así. No me parece justo. No me gusta nada. Ya está bien. Debes ir al grano. Sabes que no tengo tiempo para tus juegos de palabras. Estoy tan enojada. Sé por qué Mónica decidió terminar la sociedad con usted. ¿Y por qué? Porque está en una relación con Mehmet. ¿Qué? Estoy segura de que lo va a ayudar con la nueva marca que quiere lanzar. Tienen a Oiku. Y usted será el primer blanco. Tratarán de sacarla del mercado. Especialmente si Mónica sabe de su pasada relación con el señor Mehmet. Usted sabe mejor que yo que no hay nada más peligroso que una mujer celosa. Es imposible. Imposible. Ellos celebraron San Valentín juntos en un hotel cenando los dos. Créame que yo los vi. No se engañaste. Eres una sinvergüenza. Está bien, señor Salí. Bueno, lo hecho, hecho está. Son unos malcriados. Todo por tu culpa. Ella fue tu nuera. Así que cállate. Oigan, basta. ¿Qué les ha hecho esta pobre niña? Trató de engañarnos diciendo que Ayaz era su jefe. ¿Y ya le preguntaron por qué hizo eso? Está haciendo un gran esfuerzo para ser aceptada por sus abuelos, de los cuales no supo nada por 20 años. ¿Y lo hace mintiéndome? Ustedes la obligaron a eso. No quisieron conocer a Ayaz. No saben lo que han pasado estos muchachos para estar juntos por fin. Señora Sakis, díganos cómo se casó usted. Vamos. Ah, y ese no es el tema. Por supuesto que es el mismo tema. Ah. Señor Salí, una vez usted fue un novio no aceptado como Ayaz porque era maestro. Hoy Kuh sigue su amor, igual que usted lo hizo. ¿No? ¿No? Hoy Kuh solo está enamorada como usted lo estaba. Ustedes deberían ser los que la entiendan mejor que nadie en el mundo. Perdóname, abuelo. Yo traté de decirles algo verdadero, pero mentí. Fue un error muy grave. Pero cometo errores porque soy humana. Lo hago por amor, aunque sé que estoy equivocándome. Si quieren enojarse conmigo por mi amor, entonces pueden hacerlo. Pero sin él no puedo avanzar. Sin él yo no vivo. No escucho ni hablo. Y si ustedes me llevan, mi alma se quedará con él. Así que lo amas tanto, ¿no? Mucho. Oye, que venga con sus padres y que pida nuestra bendición, como debería ser. Mira, hijo, nunca pospongas la oportunidad de ser feliz. Y nunca te des por vencido en el amor, hijo, como tu padre lo hizo. Quiero decir que ahora soy tu padre y soy una persona educada. Quiero que estudies medicina, que te vuelvas un gran doctor prestigioso. Ya que me vas a cuidar cuando sea viejo. ¿Qué quieres? ¿Quieres un chupón? ¿Ah? ¿Aquí está? Pero te voy a seguir hablando. ¿Qué pasó? ¿No hay noticias? ¿No hay algo? Pregunté a todos. Pero no hay nada. Parece que nadie ha visto a la madre del bebé. Les dije cómo... era quien lo trajo. Hay que ir a la policía. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la policía, Emre? ¿Para que se lo lleven de aquí? ¿Y se lo den a servicios sociales? ¿Eh? Mira qué lindo es. ¿Cómo podemos hacerle esto? ¿Ah? ¿Pero por qué lloras? Emre, me siento muy conectado a él. Supongo que es por la sangre. Creo que él sí podría ser mi hijo de verdad. No sé qué decirte, amigo, pero... Estoy tan confundido. Ahora Sibel me dice que encuentre a la madre y que lo regrese. Tranquilo, yo sé que ella nos encontrará a nosotros. ¿Cómo lo haremos? Míralo. Aún necesita la leche de su madre. Tenemos que encontrarle una nodriza. Aún es muy pequeño, Emre. Hagámoslo. Creo que... tienes razón en eso. Debo... Debo... ir a la policía. Ellos encontrarán... a la madre del bebé. Oiku, tú sabes, yo no tengo padre. Lo sé. Hice muchas cosas para tratar de convencerlos. Pero me pidieron que fueras con tus padres. Eso quieren. Y no pude decir que tu padre no era Mehmet. Pero no puedo pedirle a Mehmet que siga jugando el papel de mi padre. Y sé que mi madre no va a venir de nuevo. Los milagros solo suceden una vez. Solo me queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa? Que nos escapemos. Ay, eres tan dulce. Siempre me haces reír demasiado, ¿sabes? Pues hablo en serio, amor. No puedes ir a Jazz. Ya estás conmigo ahora. Tal vez no deba dejarte ir nunca más. Muy bien. Ah, pero espera un poco. No está... no está bien porque seré la novia perfecta para ti. Vendrás a mi puerta y quiero decirte que sí quiero ser tu esposa. una noche de verano mientras caminamos descalzos en la playa, bajo las estrellas y la luna también. Hoy la temporada de cerezos. Cuando los cerezos florezcan serás mi esposa. Creo que entonces cada día que regreses de trabajo te voy a esperar en la puerta. y yo llegaré a casa con tres dulces. ¿Por qué tres? Para nuestra hija y para ti también. ¿Y el otro? Para nuestro hijo. Oye, ¿y si tenemos dos hijas? ¿Dos hijas? ¡Guau! Puede ser muy complicado, pero puedo manejarlo. Sibel, cariño, regresaste. ¿Te quedarás? No te hagas ilusiones, solo vine por unas cosas. ¿Y ahora qué haces? ¿No has encontrado a su madre? Aún no. ¿No lo llevaste a la policía? No pude hacerlo. Simplemente no pude. Ilker, dime toda la verdad. ¿Ese bebé es tuyo o no? Bueno, no puedo responder eso. ¿Eso qué significa? ¿Hiciste algo? No me acuerdo. Ya sabes lo que dicen. Errares de humanos. Ah. Te pigo en la cabeza así, quizá te ayude a recordar lo que pasó. Seguro. Golpéame. El destino también me golpeó. Puedes hacerlo. De verdad, creo que deberías golpear mi cabeza. Y así podría olvidar tanto dolor y no recordar que me dejaste y me culpaste por infidelidad como Oiku. Ilker, si realmente me engañaste, puedes estar seguro de que no lo olvidarías. ¿Entendiste? Haré que nunca se te olvide. Sí lo creo. Sibel, querida, no te vayas. Digo, estaría bien si te quedas. Sería muy agradable. Quédate. Ilker, no vendré a esta casa hasta que resuelvas todo este asunto. He dicho. mamá, te puedo ver. Necesito hablar contigo. No puedo. ¿Qué sucede? Dímelo por teléfono. Iremos a pedir la mano de Oiku. También debes venir y si no, su abuelo se opondrá. Ayaz. Ni Oiku ni su abuelo me interesan en este momento ni nunca, ¿entendiste? Por favor, deja de pedirme favores que tengan que ver con ella. no me vuelvas a llamar para hablar de Oiku o te romperé el corazón. Ya lo hiciste, mamá. Hasta luego. Uf, ¿qué hago si estás forzando tu destino? Uf. Uf. ¿Quién? ¿Qué sucede, Onem? Tomas cada oportunidad para venir por aquí. ¿Me extrañas tanto? Ay, no sea el ridículo. ¿Por qué te extrañaría? Diría que eres hermosa cuando te enojas, pero también lo eres cuando no lo estás. Ay, y tú eres un descarado. Está bien. Entonces, ¿a qué debo el honor de tu visita? Sencillo. Mónica y tú no me arruinarán. Ese plan fracasará. ¿Lo entendiste? Nunca había escuchado algo tan ridículo. Vamos, hablemos con la verdad. ¿Viniste por qué? Pensar en el hecho de que esté junto a Mónica te está enloqueciendo. Estás celosa. Te has pasado tu vida celosa de mí. Suéltame. Esa mirada que tienes es la que siempre te delata. no te hagas nada. Déjame. Estás inventando historias. ¿Por qué tendrías celos de ti? No significas nada, ¿oíste? Pero aquí estás. No pas. No seas. No seas. No seas. No seas. Suficiente. Ya no seguiré escuchando tus tonterías. ¿Hay alguien aquí? Ay, ya se vino. Pero él no debe verme aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que me vea aquí contigo. No tengo nada que ocultar. Es tu problema. Señor Mehmet. No quiero que me vea aquí contigo. 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 No quiero que me vea aquí contigo.